Hola, mi nombre es Dalila y hoy vamos a estar viendo todo lo que está pasando en la Comic Con Argentina. Quiero que me acompañes a recorrer este increíble evento. ¡Vamos! 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 Bueno, estamos acá con Diego, que tiene un stand en la Comic Con. Contame de qué se trata. Bueno, yo hago figuras customizadas. Se llama Distopian, el proyecto. Y lo que hago es comprar figuras en general de feria o que encuentro o alguna figura por ahí económica o que me regalan algún colega o amigo y las modifico, las combino y genero algo nuevo. En general, con algún chiste malo y trato de hacerle algún pack que apoye ese chiste, que quede lindo y que la gente lo pueda entender de una. A ver, ¿me podés mostrar algún ejemplo? El más conocido en general es Boba Fett, que es como un parto de Star Wars, de Boba Fett y lo convierto en... ¿Sos fan de Star Wars, vos? Sí, sí, sí. Bueno, estoy ahí. Buenísimo. Entonces, si tuvieras un poder mágico, ¿cuál sería y qué harías? ¿Serías una cosa mala o buena? Ah, supongo que buena. Estoy de Jedi. Claro. Sí, sí. La verdad que más de Jedi. ¿Qué sería la cosa buena? Ah, eh... No, poder que las ideas vayan fluyendo y que se materialicen no está mal. Así un tipo de... ¿Este es la primer Comic Con que venís o ya venís? No, vine a Mayo. Estuve con un stand comercial y quería probar el Artist Alley y la verdad que súper contento. Porque me permitió estar un poco más con la gente. Me vine así... La otra vez también de cosplay, pero por ahí me sacaban fotos de lejos o querían acercarse a sacar fotos y no podía salir porque estaba todo tapado. Y ahora me vine acá al Artist Alley y puedo salir, estar un poco más con la gente que también disfruto un poco más la Comic Con así. Y qué otros eventos visitaste? ¿Cuál fue el peor evento del año para vos? No, no, realmente no tuve malos eventos. Voy todos los meses a la Nerdo. La mejor. Pero no, en general voy a otros eventos, pero más a comprar. Pero trato de... Si no de... De por ahí online también que vean algo, pero mucho más o Nerdo o acá en la Comic Con. Después por ahí intentaré abrir un poco más el espectro de ferias, pero como lo que hago es bastante medio único, las piezas no las puedo hacer en serie. Tengo el stock medio limitado, entonces no me gusta ir a un evento y tener pocas cosas. ¿La cosa más loca que te pidieron? Es que... Son todas locas. Me piden, claro. No, no, es que no... No hago pedido. La verdad es que no hago pedido. Hago medio con lo que voy encontrando. Me han pedido algunos laburos y los voy derivando a colegas que sé que lo pueden hacer muy bien. Pero yo hago medio lo que me dan ganas y lo que encuentro también. Por eso no me puedo comprometer a hacer así, esto, perfecto o tal otra cosa. Bueno, muchas gracias Diego. Hola, ¿cómo estás? Buenas, contame qué personaje estás interpretando y tu nombre, obvio. Estoy haciendo The Bloom, de Club Queens y me llamo Brenda. ¿De dónde sos? De zona oeste. De zona oeste. ¿Y viniste siempre a la Comic Con o es tu primera vez? No, ya vine desde 2019. Desde 2019. ¿Qué es lo que más te gustó de la Comic Con de este año? Recorrer un poco, no sé, los stands tan buenos, los cosplay también, la buena onda sobre todo. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería y qué harías? ¿Algo bueno o algo malo? Tendría el polvo de hielo porque me estoy muriendo de calor y seguramente haría algunas cosas malas. ¿Cómo qué cosas malas? Un reino de hielo y seguramente congelar a algunas personas. Algunas personas, ahí me da un poco de miedo. A ver, ¿quiénes? ¿Podés especificar algo más? No, no. ¿Presidentes? Puede ser. ¿Gente del fútbol? Claro, esas personas malahoradas. Algunos holandeses. Sí, croatas. ¿También? No, no, nos llevamos de paso. Sí, 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 seguro. Pero nadie en específico por ahora. ¿Fuiste a algún otro evento además de la Comic Con? No, por ahora solo la Comic Con, pero tengo ganas de hacer ir a otro evento. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. De nada. Bueno, estamos acá con los nombres. Octavio. Augusto. Y ellos son organizadores de un evento. Sí, Midori. Midori Eventos. Bueno, cuéntenme, ¿hace cuánto que hacen este evento? Midori específicamente arrancamos en diciembre del año pasado, pero veníamos anteriormente, arrancamos en el Planetario con un nombre nada que ver con Mogón. Que, bueno, mutó a medida que fuimos avanzando y quisimos darle un aspecto más profesional, por así decir, y ahí nació Midori. No hay mucho más. Es más por amor al arte que por otra cosa, porque lleva demasiado sacrificio y lamentablemente no remunera. No se me ocurre lo que más decirte. ¿Estuvieron ayer en el partido acá en la Comic Con? Sí, antes de ayer. Antes de ayer, es cierto. Ya no sé qué día vivo. Y cuéntenme, a ver, si por ejemplo ya ganáramos, ¿cómo gritarían un gol? ¿Se atreven a gritarlo ahora? Tipo, Messi metió el gol, ¿ya ganamos? No, porque no soy fanático del fútbol. ¿No son fanáticos del fútbol? Me están cagando, me están cagando. Yo juego del bolsito, eh. A mí, bolsito, nada, no. Yo lo miro nada más cada cuatro años, pero no le dedico. ¡Wow! Le diseño un pedo. No me sale. Pero estaban mirando el partido y estaban festejando. No, me hice bien. Son los falsos festejadores de fútbol. Sí, sí, totalmente. Yo te festejo un gol, no sé. Bueno, pero pongámosle que gana todo el mundo y todo el mundo se va al obelisco. ¿Cómo lo festejarían? Tipo, tírenme una pose. Tírenme un pie, ¿viste? Porque nada, me iría a hacer cosas ilegales a esto. Ah, bueno. ¿Qué cosas ilegales harías? Eh, me bajo. Y me iría a fumar un tabaquito. Un tabaquito especial. Un tabaco especial. Bien, me gusta. ¿Vos? ¿Te harías una cosa ilegal también? No, no, no. Yo soy evangélico, no puedo. No puedo. Está bien. No soy una persona de Dios, no me permite ir a religión. Es más, mi religión no me permite comer en plato, como en taza. Ayer me hiciste una pregunta recopada que me gustó. Ahora yo te voy a preguntar, si fueras una fruta, ¿cuál serías y por qué? ¿Por qué? Porque es verde. ¿Y te gusta el verde? Sí. ¿Te sentís verde? Sí. ¿Qué es ser verde? Se me viene a la cabeza de una tener hambre, 24-7. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo con hambre. Se me viene a la cabeza. ¿Y vos qué frutas? No consumo frutas. ¿No consumís frutas? ¿Entonces? Digo, coquita y fideo y milanesa, básicamente. Y no mentiras. Bueno, bueno. ¿No les gusta el fútbol? ¿No consumen frutas? Y bueno, cosas extrañas, sí, mágicas, sí. Exacto, sí, cosas extrañas, sí. Que te lleven ahí. ¿Entonces los frutos de One Piece sí los consumirías? Ah, si me van a poder eso, bilate, sí. ¿Y ahí cuál serías? Me gustaría mucho la OPEOPE. ¿Qué maldades harías con eso? No quiero maldades, nada. De todo, de todo. No sé de lo que se me ocurra en el momento. O sea, molestaría a gente, le sacaría una pierna, le cortaría la cabeza y te la pongo allá arriba, ahí onda, a buscarla. No sé, se me ocurre demasiado. Un maldito asesino este chavo. No, no, asesino no, porque sigue vivo, onda. Te cuelgo la cabeza y genial te da para subir allá a buscarte, o sea, una extremidad tuya. Te saqué de una pierna y andá ahí a buscarla, fijate, no es mi problema allá. Un buen ejemplo, un buen ejemplo sería con la OPEOPE y sacarme una pierna y cobrar el seguro. Ah, plata, plata, me gustó. Patita, patita, patita. Bueno, chicos, muchas gracias, ¿eh? De nada. ¡Gracias!